Carla Álvarez, tantos misterios que encierran su fallecimiento. Al parecer las cosas no fueron como se dijeron. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Carla Álvarez, este mes, el 15 de octubre, estaría cumpliendo ya 48 años. De no haber sido que hace 7 años, el 15 de noviembre del 2013, tuvo que partir de esta vida. Causas de su fallecimiento se dijeron varias, pero ninguna fue clara. La que más se sostuvo fue que ella tenía problemas alimenticios y, pues bueno, a causa de esto sufrió un paro cardíaco. Pero, pues al parecer las cosas no fueron así. Para empezar, ni siquiera le hicieron una autopsia. Ella simplemente fue cremada, lamentablemente. Y luego, se dice que estaba sufriendo una neumonía viral. Ella estaba, poco antes de las 2 de la tarde, comiéndose unas quesadillas. Ya tenía varios días con el problema. Y al estar comiendo una, le dio un ataque de tos, razón por la cual ya no se pudo detener hasta quedarse sin aire y sin aliento. Y entonces, falleció a las 2 de la tarde del 15 de noviembre del 2013. ¿Qué pasó? Pues que la neumonía le causó esta tos y entonces sufrió un paro respiratorio. ¿Pero por qué las cosas no estuvieron tan claras? Son las cuestiones que su familia siempre se va a estar preguntando hasta la fecha. Muchos habían dicho que se había atragantado con una quesadilla, con un pedazo de este, y entonces había sufrido asfixia. Son por eso que las cosas aún no han quedado claras 7 años después. ¿Por qué no le hicieron una autopsia? ¿Qué se está ocultando? Poco tiempo después de que partió de esta vida, le salió un supuesto esposo llamado Antonio de Agustino. Él dijo que había sido su esposo y que reclamaba la herencia. Se investigó en realidad, nunca se había escuchado de él, nunca se había sabido nada de este personaje, de quien se había sabido, pues es que en este caso había sido esposa de Alexis, pero solo duraron un año casados y después bye. Entonces estuvo pues entre la prensa, entre cuestiones legales y pleitos por la herencia, este señor Antonio de Agustino. Obviamente no logró nada porque pues al parecer se pudieron comprobar como que habían estado casados, pero justo tres meses antes de su partida, pues ya se habían divorciado, así que no hay nada que entregarle. Al ver que pues no iba a aflojar nada de esto con su herencia, decidió retirarse y no se ha sabido más de él. La cuestión aquí pues es que esta sí fue una pérdida lamentable para el mundo artístico, fue una pérdida lamentable para los fans y por supuesto que para los familiares. Ella se conoce por varias telenovelas en donde le tocó ser villana. Había debutado justamente con Thalía en María Mercedes y desde ahí su talento gustó tanto que pues participó en distintas telenovelas por parte de Televisa. Qué triste es que las cosas terminen así, qué triste es que las cosas no se aclaren, pues bueno será una duda que seguiremos teniendo por el resto de los siguientes años y lamentamos esta pérdida y en memoria a Carla Álvarez, siete años después hacemos este video con mucho respeto y con mucho honor. Déjanos tus comentarios, dale like al video y no olvides suscribirte a nuestra página de Facebook y aquí en YouTube, suscríbete al canal, dale click a la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Bigman, esto es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video.